Bueno, pues aquí estamos a pie de calle Queremos entrevistar a Goku Goku está reuniendo Energía para hacer la Genkidama Ahí lo tenemos, sí, señor Mira, 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 mira Si miro arriba Tiene que haber un broncio de energía Que lo flipas, pero No lo voy a mirar, ¿vale? Sí, tengo que mirar Es que lo está haciendo por encima De las nubes, no se ve. ¿Qué pasa, tío? El sol y la luna Juntos no logran Falidecer la belleza Con la que mi prometida fue agraciada Si conmigo fueron Generosos, lo fueron Con una mano Pero a ella la bendijeron A manos llenas Eh... Sete de las palabras Por no decirte otra cosa Si solo escuchase las palabras diría que eras Un poeta Pues mis palabras no están a la altura De lo que merece Así que te has enamorado Sí La boda se acerca cada vez más Y tengo tanto que hacer De verdad lo que haces de recadero, tío Pero no se te acaban las misiones Nunca, tío Necesitas que te ayude Dímelo ¿Aceptas antes de saber Que te voy a pedir? Ahora sí que me ha sorprendido Sí que necesito varias cosas Alimentos para una ofrenda Un anillo Y flores Si pudieses llevárselas a Iris Mi prometida Nos harías un favor Hace tiempo que te conozco Y nunca me habías hablado de Iris Hay muchas cosas que no te he contado de mí Seguro que tú puedes decir lo mismo No se te lo imagina, crack ¿Qué tiene Iris de especial Para que te conviertas en... Eso que vi No estarás celosa, ¿verdad? Sí No te preocupes Estás muy abierta Creo que es una de las cosas Que más me gustan de ella Lo abierta que es Veamos flores, anillo y comida ¿Dónde encontraré a Iris? Estará en el altar de amor Un nombre muy apropiado, ¿no crees? Ay, no dejes que te subyugue su belleza Estas flores estarán bien para la boda Esto bastará para hacer una buena ofrenda Vamos, que me falta una cosa solo, ¿no? Flipa, colega Misiones, 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 misiones Milles, millones, millones, millones de misiones Y comieron perdices El altar del amor está en... Tengo ya dos de tres, loco Así voy por la vida Nada, de gratis Este es el de sincronizar Y tengo que ir aquí, ¿no? Vale, pues venga Ahora vengo, crack Espérame aquí 500 metros, chaval Salta casándola, salta Rueda como una roguetilla Unicornio, ven a mí Ponle una musiquita épica ahí De niña colegiala Venga, vamos Con mi super unicornio Flipad, chavales, que tengo un unicornio Eh, en la Grecia Vosotros queréis en monstruos En bichos Yo creo en unicornios De hecho tengo uno No es que lo creas Es que lo veis Mi unicornio La, 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 la Oh, Dios, ¿qué es eso? A ver, tienes enganchado ¿Qué leches tienes enganchado? Usa Icaro, yo, usa Icaro Aquí está Y como no está aquí Súper protegido Por 20 millones de 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 cosas ¿Qué es esto, tío? ¿Me puedes decir ¿Qué leches es esto? ¿Qué tienes? O sea, de verdad Que no sé ¿Qué es eso? A saber un animal Al revés No, no, no Sube, sube, sube Hasta que lleguemos allí ¡Mira, un cabrero! ¿Con cabras? Vale, vamos a ver No, no monte Casandria Sé que te gustan los unicornios Pero baja del caballo A ver Venga Si no quiero luchar Debo esconderme Espera, chavales No puedo, ¿no? Bueno, a ver Espartanos Os voy a dar una clase De cómo se lucha En la arena ¿Vale? ¿Estáis preparados? Sí Venga Escapa del conflicto Para interactuar Bueno, nadie ha dicho Que no pueda ¿No? Venga, sí Chavales, no pasa nada Empieza la clase Número uno Destroza uno Vale Lo tenemos claro, ¿no? Número dos Coge estamina Si te Si te dan una patada Siempre hay que devolvérsela Una vez que tengas estamina Esa es la buena Esquivar Esa es una regla súper importante Ya no sé por qué no me lo voy ¿Vale? Hay que esquivar siempre Cuando Uff, chaval Cuando venga el grandullón Tenéis que demostrarle Que no le ¿What? Que no le tenéis miedo ¿Vale? Lo primero Quitarle el escudo Siempre Inevitable Es grande de narices El tío, eh También te lo digo Vale Si veis que hace daño en área Alejaos Regla básica No pasa nada Guarda los ataques poderosos Para grandullón ¿Por qué? Porque los pequeños Nos dan estamina Te giras Y le revientas de nuevo No tiene pérdida ¿Vale? Le das hasta el carnet de identidad Y ya de paso Alguno más recibe Vuelves a coger estamina Ya sabéis Si te empujan Empujón Ahí Esquivar ¿Ves? Esquivar Coger estamina Bueno Alguna vez podéis fallar No pasa nada Quitamos gente del medio Sin más Si esquiváis Y le cogéis por la espalda Tal que así Solís hacer un critiquillo ¿Sabes? De siempre Si el grandullón mira Es porque ha pillado tanto Que te tiene miedo ¿Vale? Eso es Esa es la buena A ver Crack Mira Pim pam pum Bocadillo de atún ¿Qué te parece? ¿Nada? ¿Con qué le pego? Si es que ya no sé Ni con qué pegarle Bueno Pues nada Seguiremos con esto Si se pone muy nervioso Esquivar 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 Hasta que pille ¿Que queréis rematarlo? Pues usáis 3 de estamina Y acabéis con el conflicto Y así chavales Es como se Pelea Bueno Pues ninguno se ha quedado Finalizar la clase No pasa nada Seguiremos Vale Escapo del conflicto Para interactuar Ya he escapado del conflicto Ya tengo el anillo Me llevo esto de regalo Y nos vamos Que ganas tengo De llamar al unicornio En la quinta Y no volví Mira como viene Que crack Madre mía El unicornio alado Si señor ¿Dónde tenemos que ir? Vamos Vamos What? A ver ¿Qué pasa con el anillo? ¿Qué haces? Déjame adivinar Te envía Alcibiades Si Como lo has sabido Tiene un don Para lograr Que otros Hagan lo que Él no quiere hacer Además Prefiere que Esos otros Sean atractivos Si algo me he dado cuenta Que predecible Por eso Me ha resultado Todo tan sencillo Así que estás usándolo Da la impresión De que lo estás utilizando ¿Qué fue tan sencillo? Hacer que se enamorase De mí Claro Por favor No te casas Con alguien Como Alcibiades Por amor Eso está claro ¿Y por qué te casas Con él? Alcibiades Tiene posibilidades Reales De llegar al poder Y él será el rostro Pero yo Gobernaré La sombra Seré como Aspasia Para Pericles Chica lista Pues eres muy inteligente Él usa a la gente Y tú le usas a él La ley de la vida Estoy impresionada Jamás habría imaginado Que Alcibiades Llegaría a ser El receptor De algo así Créeme Está muy acostumbrado A recibir Salta en la vista Que al menos Tenéis eso en común Me lo voy a tomar Como un cumplido ¿Y si le cuento Todo esto Alcibiades? ¿Por qué harías Algo así? Ya lo has visto Es feliz Y me aseguraré De que siga siéndolo No pasa nada Porque yo obtenga Algo a cambio Pero tú decides Gracias por ayudarnos Con la boda Disculpa Pero tengo mucho ¿Qué hacer? Sí Se te ve muy Ocupada Nada Yo me voy a ir Lentamente Mientras se te ve Súper ocupada Tranquila Te dejo Con lo tuyo Menuda La alcibiades La alcibiades Está aquí arriba Bobos Vente con alcibiades Que lo mismo se quiere Hacerlo contigo También Porque menudo Menda Ahora ¿Qué hacemos? ¿Se lo contamos O no se lo contamos? ¿Qué haces? No corras alcibiades Que soy yo Es un unicornio Nada más ¿Qué hago? ¿Se lo cuento O no se lo cuento? Sigo sin saber ¿Qué mierda es eso? Bueno, en fin He terminado Gracias a Dios Esto Es genial, tío Os deseo Mucha suerte Sí, sí, sí ¿Qué pretendías Con todo esto? O sea, tengo ya La curiosidad ¿Qué es lo del paquete? Lo sabemos Era semen suyo ¿Qué pasaba Con el político? ¿Qué era eso Del olispop? Lo sabemos ¿Qué pasaba Con tu amiga? La Ayudamos A ver Lo del político Me interesa Muy bien ¿Y qué pasó Con el político? Era un adversario Brillante Una combinación Letal Había que reemplazarlo Y conocía A un idiota Perfecto Para el puesto Sobrevivió A la fiesta Y lo llevaste A casa A salvo Pero poco Importó Al final ¿Lo del paquete? Háblame del paquete En Corintia Casi lo había olvidado Tenía que deshacerme De Diodoro Para pagar Una deuda Además Necesitaba espías Entre los hombres De bardas Fui capaz De conseguir Mi propósito A pesar de que No dijeses Que fue Diodoro El que envió El papel Pringao ¿Lo del obelispo? ¿Con la mujer Y su olispo? Olispo Bueno y con tu amiga La que se hizo pasar Por un hombre Eso fue fruto De la bondad De mi corazón Y maldito sea Quien lo ponga En duda Bueno Sin más Era por Ceciorarme He oído suficiente Si la verdad que si ¿Piensas preguntarme Por Iris? No Deja que lo adivine Rica Familia respetable Con su fortuna Podrías gobernar Atenas Desde luego Que no Me caso Por amor Todo lo que venga Después Será bien recibido Jamás lo habría sospechado Es hora de que Todos conozcan A un alcibíades Más serio Un alcibíades Del que solo Se conocen Fugaces destellos Algún día Verás Todo por lo que He estado trabajando Y sabrás Que tú me ayudaste A hacerlo realidad Ática y las tierras Más allá Te lo agradecerán Aún sin saber Tu nombre Me alegra Haber ayudado Me aseguraré De que no me olvides Cuando gobiernes Atenas Jamás te olvidaría Eres demasiado útil Sí Hemos acabado Con alcibíades Este ya De las narices Qué grandes somos Un nivel 27 Ahí a la mitad Loco Un momento Menudo alcibíades Macho No es pesado El tío cansino Este Bueno a ver Habrá que seguir Con mi rina ¿No? No hay ninguna Movida aquí Cerca Importante Aquí tenemos Miembro del culto Ahí tenemos A una cierva A la cual Daremos caza Sin miedo Aquí ya hemos Conseguido Lo que necesitábamos Así que podemos Viajar tranquilamente A la A la Argólide Donde teníamos Por aquí Que hablar Con Hipócrates Porque sabía Algo De Mirrina ¿No? Se rumorea Que el médico Llamado Y porque Poseía información Sobre el paradero De Mirrina La que le llevó A Casandra Hasta la ciudad De Argos Donde se encontraba Su clínica Así que no está Nada mal Vale Y para venirme Aquí Pues lo más rápido Va a ser El viaje Al templo Lo de Afrodita Y bajar Para abajo El tirón ¿No? Vamos a venirnos Aquí Vamos El viaje No Aquí Aquí Viaje rápido Vamos a ello Dirección Sur Pues venga Hacia el sur Vamos Casandra Delitanos Con un par De vuelos Menudo vuelo Da Casandra Venga ¡Hija! Dale Casandra Dale Dale Esa es la buena Esa es la buena Casandra Esa es la buena Madre mía Que salto da Casandra Ahora Llámate al unicornio feliz Tienes que mejorar Esos fobos Tío Te has vestido De unicornio Va bastante bien Pero agüita Que salto Os doy ahora Y contigo Nos rompemos las piernas Bueno Lo mismo ahora Que eres un super unicornio ¿No? Si me ven aquí Voy a tener problemas Vaya con la mirada De la gorgona Ojo Espera Espera ¿Cómo conseguiría El escultor Tal nivel de detalle? Menudo pedrujo De serpiente ¿No? Gorgona La he llamado Ojo La boca De la Vámonos Ah Que es la cabeza De la hidra Y la llaman gorgona Vale 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 Bueno Vamos a hacer una cosa Mira pues esto No lo había No lo había visto Anda mira El águila Pringao Vale Sigamos Ela que ela Vamos Para que luego digáis Que nos enseño Cosas interesantes Mira 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 la cabeza de la hidra Ahí metidita Madre mía Venga Vámonos Vamos Fobos Como mola Verle subir ahí Con la estela ¿Eh? Espera 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 Bueno venga Crúzalo entero Que maldad Si si Estoy brusando un campamento Tranquilo Soy yo Fobos hijo A ver Fobos Estás atascado No quería yo Ojo que la palmo En un momento Loco Vale Tengo que cambiarme Loco Una habilidad Que no Se me olvide Uff Venga Tranquilos Me lo he tomado Con mucha tranquilidad ¿No? Hacía mucho Que no pillaba Ya en una peleita Buena ¿Eh? Bueno Vale De acuerdo No nos pongamos tensos ¿Y dónde ha sido eso tío? ¿En qué poblado ha sido eso? Si no sé ni en qué poblado ha sido Bueno a ver Volvemos a repetir el camino andado Eh ¿Han visto? Pues con mucha paciencia Salvo que en realidad sea su cara Y se haya quedado ahí petrificada Cosa que se supone que no podría ocurrir Pero bueno Ah bueno Sí, sí, sí Veía su propia mirada A ver No iba a hacerlo Pero Pero es que Tengo que hacerlo ¿Sabes? No iba a hacerlo Pero tengo que hacerlo O sea Si es que Yo no quería de verdad Pero es que No puedo dejar las cosas como estaban No puedo Es que No sé qué ha pasado Antes que habéis hecho Si me he tomado con demasiada Calma Pero es que Un campamentillo ¿Qué haces? Que te quedes para atrás Inútil Una panda de inútil Es como vosotros Me ha matado antes Venga Hasta luego Crack Te da con el sobaco ¿A quién apuntabas? Madre mía Madre mía A la crack A morder el polvo Nueva misión Nueva misión Habla con el mercader ¿Qué mercader? ¿Hola? ¿Mercader? Acabo de flipar ligeramente un poco A ver Habla con el mercader No, 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 no Para no tener que dar toda la vuelta En caso de que ocurra algo Vamos, vamos Vamos, vamos Sube por aquí arriba Fobos He visto que se puede subir Ahí, ahí La groli de esa buena Fobos Espera Fobos Menuda ciudad Loco ¿Por qué me metís en ciudades tan grandes? Pero por Dios Pues nada Ni tan mal, eh Ojo Ahí no estará nuestra amiga la serpintaca, ¿no? Vale Ya subiremos Te has partido una pierna Has hecho muy raro ahí, ¿no? Ahí has hecho un extraño No habrás fallado, Cassandra Te habrá dado el piñote del día Tengo allí la misión activa y me estoy rayando Nada, nada, nada Olvidad de esa misión Quiero ir por aquí Porque si no luego Lo mismo aquí hay un Un activamiento supremo de pajarraco Una atalaya de estas Menudo palacete La coprolis La acrópolis de Argos Tú no tienes un aguilucho, ¿no? No Vale, pues nada Sigamos No tienes águila Nos vamos Nos vamos con la plebe, Cassandra Date un par de saltitos de estos tuyos Venga, que va muy bien, Cassandra Va Va, Cassandra Vamos, Cassandra Increíble, Cassandra Increíble Un 10 Técnica, altura, caída Daño Un 10 ¿Qué quieres? Pues para allá que voy Venga, vamos Sube para arriba Uf, que de gente por aquí, ¿no? Menudas casas Venga, a ver Súbete a la estatua De la estatua Al tejado Bueno, pues no te subas al tejado, ¿vale? Así entre tú y yo Vale, tengo Espera, vamos a ir aquí arriba Que está más cerca Lo vamos a activar Que nos enseña la ciudad ahí En plan Pista bonita Y luego nos acercamos Así ya tengo el viaje rápido activado Que nunca se sabe Venga, Cassandra A ver, Cassandra, hijo mío ¿Puede subir, Cassandra? A ver, Cassandra, bájate Por favor Arriba Venga, ponemos ¡Ay! Esa es la buena ¡Uf! Menuda ciudad Un muscotito, güey Vale, listo Sincronizamos el templo de Posidón Percepción de Icahra aumentada Ni tan mal, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ahora ve más Ve menos Ve más lejos Se nos ha vuelto un pájaro tordo Vale, ahora tengo La misión de izquierda Y la misión de la derecha Tengo dudas Se remueve Que un médico llama Y porque después Hay información de mi reina Vale, y la otra Que me marca A la otra Que me marca Es la de Espera, espera, espera Espera, espera Misiones Ahora con el mercader ¿Y cuál es la otra Que tengo activa? No sale aquí, ¿no? Muy bien Más cercana Perfecto Vale Ahora sí Venga, vamos a hacer una charlita aquí A ver qué sabe de mi reina Mi mami La mater Debería aplastar Eres una pieza insignificante Dime dónde está O por era que quemaré esta clínica contigo dentro Ya te he contado lo que sé No pido mucho Hipócrates tiene que demostrar humildad Para garantizar el orden público Postrarse ante los dioses Y declarar que sus habilidades son de origen divino Pero eso no ayudará a sus pacientes Solo le apartará de su trabajo Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social Y ser una suerte de semidios curador Pues puede que los propios dioses se cobren su venganza Hola, vengo a reunirme con vosotros Vamos a ir de serios De duros A reventarla Apártate Del chico Despacio Que nos amenazara la sacerdotisa de Hera Buah Yo Ahora Atrás ¿Qué? ¿Hago que decir? Los dioses quieren que os dé a tu maestro y a ti otra oportunidad Muy bien Dile a Hipócrates Que como no haga una demostración pública de respeto a los dioses Enviaré a un ejército de fieles contra él Si al doctor no se le ocurre una ofrenda adecuada Bastará con su cabeza Será bruja Es mal que se ha ido por todos los dioses Esta vez creía que me iba a matar ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia ¿Y lo es o no? Cree que además de rezar nuestra salud y capacidad de curación Depende también de nosotros mismos Fascinante ¿Podría hablar con él? Lo siento Pero no está Si te dijera que yo me recupero la vida sola Y me regenero sola a una velocidad vertiginosa Y si doy a un botón me curo Ya flipáis todos ¿Dónde está Hipócrates? He de hablar con Hipócrates ¿Está en Largólide al menos? Sí, pero al sureste Lejos de la vigía de Hera Para ayudar a los enfermos ¿Trabaja en este lugar? Sí, es su clínica Aquí buscamos remedios Ofrecemos tratamientos Y atendemos a quien necesite ayuda ¿Por qué no trabajáis con los sacerdotes del santuario de Asclepio? Esta región es célebre por eso ¿No? Los sacerdotes hacen lo que pueden Pero sus métodos están obsoletos Hipócrates está investigando nuevas curas y tratamientos Es un adelantado su época Lo encontraré Si quieres reunirte con Hipócrates ¿Te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor Necesito que le lleves algo de equipo Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado Claro, hombre, sin problemas ¿Qué clase de equipo? Soy muy curiosa Material médico Cuchillos, tripa para suturar, vendas Y una bolsa de enemas para limpiar los intestinos Espero que la hayáis envuelto bien Sí, por favor Y limpita, ¿eh? La quiero limpita Podría llevárselo a Hipócrates Pero Bueno, y como Hipócrates ¿Lo hago por un precio que nos pague? Nah, venga, la haremos gratis Esta es gratis Te aseguro que recibirá el equipo Te doy las gracias ¿Cómo sabré que he encontrado a Hipócrates? Sigue el camino al sureste de la vigía de Hera Hasta la gruta de Pan No se habrá instalado lejos Busco una fila larga de enfermos Está perdiendo el pelo Pero si fuese tú No lo comentaría Muy bien Vale Como es un crack Pues despacito y con calma Bueno, Fogos Necesito que me encuentres Que tenemos un largo viaje Un largo camino Por cierto, ¿hacia dónde vamos? Uh, nos vamos a meter en... En a saber dónde Fogos, hijo Necesito tu ayuda Tus poderes de unicornio mágico ¡Muévete! Vamos, Fogos Uf Cuidado con esos bichillos Que muerden Vamos, Fogos Cruza el río Que ellos no saben nadar Se ha ahogado, ¿ves? Ojo, que está aquí detrás Menuda movida Menuda persecución No sé para dónde voy Mira, Pringado Yo voy en unicornio ¡Hija! Fuera de aquí Me lo has dicho Cuando estoy ya a 400 metros Vamos, vamos Cuidado, cuidado Madre mía La avisando al lobo Menudo crack Venga Vamos a ver sitios Curiosidades Ereo de Argos ¿Qué hace, Fogos? Hijo, no claves los únicos ¿Qué hace, Fogos? ¿Quieres tirar para arriba? No quiere Que tires para arriba He dicho, Fogos Ay, Dios, Fogos Cuando te pones terco Si, Prostitolo Tu padre ¿Cómo me llamaba Prostitolo? A ver, 140 metros Siguiente edificio No me miréis, cracks Gracias Venga Santuario de no sé quién Sí, claro, claro A ver, Fogos, hijo Quédate aquí Voy a ir más rápido yo solo Venga Tira, Cassandra Que luego vamos a reventar Uno del culto Del tirón Pim, pam, pum Si no es aquí En este capítulo En el siguiente Le reventamos Nada más empezar Roba el tesoro ¿Y qué ha causado La enfermedad de este hombre? ¿Un exceso de flema, doctor? ¿Flema? En su sentido más inmediato, sí Pero todavía más grave Sufre de negligencia ¿Negligencia? Una buena alimentación Y ropa de abrigo Habrían ayudado Pero como otros cuidadores Asumieron que su enfermedad Era un castigo de los dioses Sufre de negligencia Cuestionando la tradición Tú eres Hipócrates Sí Y estoy muy ocupado Ya se te ve No me digas eso, por favor No tardaré mucho Tranquilo No tardaré más que un instante No quiero distraerte De tus pacientes Y tus estudiantes Observación, ensayo Y experimentación Son cruciales Para los tratamientos Mis adeptos Lo están aprendiendo Vengo de tu clínica En Argos Sostrato me pidió Que te diese esto Sabía que se me olvidaba algo Sostrato es un buen médico Pero como aprendiz Nadie le hace sombra ¿Le pediste dinero A cambio de la entrega? No Sabía que os estaría Ayudando a tus pacientes Y a ti Con eso me sobra Admirable ¿Y cómo habías dicho Que te llamabas? Casandra Buena punte ahí Buena punte ahí Un placer Casandra de Esparta ¿Qué quieres de mí? Mini punto para mí Por nada le he pedido dinero Necesito tu ayuda Busco una mujer Necesito tu ayuda O busco una mujer Busco una mujer Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Hipócrates Necesito tu ayuda Me dijeron Que podrías haber ayudado A mi madre Quiero encontrarla Aquí vemos A todo tipo de madres Caminan días enteros Para que Hipócrates Vea a sus hijos No, no Quizás puedan ayudarte Los sacerdotes Del santuario de Asclepio No me has entendido Guardan registros De todos los que pasan Por allí Por favor Hipócrates Vengo de muy lejos Para verte Igual que este paciente Y que el de antes Y que la de antes Deis Mis pacientes Me necesitan Pero me robaron Mis notas Sobre enfermedades mentales Recupéralas Y te ayudaré A encontrar Lo que buscas Rápido A este paciente No le queda Mucho tiempo Vale A ver Sostato dijo Que no me mencionaba Se tu calvicie ¿Dónde podrían estar Tus notas? ¿Dónde podría encontrar Tus notas? En el fuerte de Tirinto Cerca de aquí A lo mejor Te las dan Si se lo pides Sí, sí No te preocupes No seré yo Quien diga A un amistios Cómo hacer su trabajo Pero te ruego Que no mates Innecesariamente Bastante sangre Se ha vertido En esta guerra Sí, sí No te preocupes Yo te tengo tus notas ¿Será Crisis La que cogió tus notas? ¿Se llevó tus notas Crisis? Ah Ya conoces A la sacerdotisa Ella no El comandante Del ejército local Aunque comprendo Su desesperación Están sufriendo De un agotamiento Bélico Muy grave Pudo haber venido Aquí hace mucho tiempo Con un bebé herido ¿Estás seguro De que habría acudido Al santuario Diasclepio? Cuando era joven Al encontrarme Con una situación Que superaba Mi conocimiento Enviaba al paciente Al santuario ¿Y los sacerdotes Registran a todos Sus pacientes? Sí Grabados en piedra El sacerdote Más viejo Se acordará Así ¿Y qué tenían De interesante Esas notas? Eran apuntes Sobre enfermedades Mentales Donde hablaba De lo que los sacerdotes Llaman Enfermedad sagrada Es lo que aflige A este paciente Está perdiendo El control De sus extremidades Y echa espuma Por la boca Esto tendrá rabia Deje de respirar Muy pronto Me marcho Crack Haré lo que pueda Con lo que me has contado Buena suerte Dependemos de ti Adiós calvo Vale A ver ¿Dónde tengo que ir A recoger las notas? Este barrio Está decayendo La crolide Bueno 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 Apuntes de hipócrates O sea Aquí están Los apuntes Saca información Saca información Muy bien Y saca información Vale Primero aquí Menudos viajes Nos estamos dando Loco Vamos Fobos Salta Ah como salta Fobos Fobos Salta No salta Fobos Fobos Corre Mira como corre Fobos Mira 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 como corre Mua Chaval Desde que eres un unicornio No veas como corres Velasca corazón de piedra Que hemos visto Una zona Sin más Allá arriba Venga Del tirón Fobos Salta Fobos Salta Oh 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 Vamos Vamos Dale duro Salta duro Vamos Vamos Como un caballo maduro Ahí lo tenemos Está cerca de un objetivo Espera que me acerque un poquito más Que aquí no es que me gilen precisamente las murallas Bueno a ver ¿A qué tenemos que robar? Vale Vale me interesa esta zona ¿Por qué? Porque voy a entrar Las voy a robar Y me voy a pirar No se van a enterar ni del nodo No van a saber ni que estado Madre mía Madre mía chaval Todo lo que hay por ahí Nada tranquilos Voy a por las notes Y ahora vuelvo Que se me está acabando el tiempo Va Nada tranquila Cassandra Tú como por tu casa Ojo Espera Vale ya me han pillado Venga de tirón Ahora para abajo Este me lo llevo de gratis Así soy yo Si 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 Hasta luego crack He venido a por esto Tranquilos Tengo que pasar desapercibida Vale no pasa nada Crack Ojo Vaya flechazo mal dado ¿No? Bueno pues nada Lo de desapercibida No va a ser posible Habrá que lidiar Con todo el campamento Nada de tranquis Que no me den golpes A ver Me han dado dos de gratis Ya no puede ser Pero viene Viene hasta un caza de recompensa Pues nada Esto se va a liar Aquí se va a liar Pero no pasa nada A ver A ti te quito el ejudo Que tú eres muy pro A ver Esto por aquí Ha mordido el perro ¿De verdad? Perro No quiero jueguecitos ¿Eh? Vale iba Iba a usar la El golpe todo poderoso A ver Vamos por partes Venga Dios Ni me ha visto el perro Loco A ver Mira Os voy a quitar Los escudos Porque me estoy poniendo Todo nervioso ¿Vale? A ese no le quites El escudo Hombre ¿Qué haces? ¿Otro caza de recompensas? Toma Formiron Vale Esto está complicado ¿Vale? Vamos a curarnos Venga No para de venir Oh ¿Qué puñetazo me ha dado? Vale Ese tío es un crack Me ha dado un puñetazo Me ha tumbado Me ha trinchado Me trinchado con el este de fuego Que da un gustazo Tío Pues no Cassandra No lo vas a intentar Lo vas a conseguir Porque desde aquí escondidos Lo vamos a dejar Porque esto se me va a alargar Mucho Tengo que entrar Liarla Salir Y va a ser muy muy largo Así que lo vamos a dejar aquí Mientras nos escondemos Acurrucaditos En nuestro sillón Para el próximo día seguir Bueno Nuestro sillón En nuestros gustos ¿Sabes? De gratis ¡Adiós!